En esta oportunidad vamos a hacer un breve comentario de los autos GBML sobre concurso del 14.3 del 2023 de la Sala F. Todos sabemos que el artículo 45 de la Ley de Concurso excluye ciertas, en casos de personas físicas o personas jurídicas, ciertas personas que no pueden entrar dentro de este acuerdo preventivo. La doctrina siempre consideró que estos presupuestos del 45 eran tax activos, pero paulatinamente este criterio, con la aparición del acreedor hostil o con la temática del fisco, se fue creciendo en la posibilidad de engrosar este listado de acreedores que no puedan votar en este acuerdo. Este es un caso en síntesis donde la persona concursada pretende declarar a un acreedor hostil en atención que era su excletrado, si había firmado un convenio de honorarios por otro juicio, este acreedor por supuesto se presenta y de todo lo que surge del expediente, básicamente por los mails, donde si vienen los niegas salen de su sitio, se demuestra que hay una situación donde la perspectiva de género aquí se nota sumamente compelida, digamos, porque en los términos que se expresa este esletrado y en las circunstancias que se da durante el expediente no hay una relación simétrica como debería existir y donde hay una posición sumamente dominante en este caso con respecto a la mujer, si bien en primera instancia no hace lugar la cámara si, presta mucha atención a esta situación y lo declara como acreedor hostil con perspectiva de género, esto es lo que queda firme y lo que queríamos resaltar.